Nos recibían, hablábamos, salíamos. Y acá estamos, nos recibieron, hablamos y nos retiramos porque los de Aste somos trabajadores, pero sobre todo somos gente de paz. En ningún momento ejercemos la violencia. Somos trabajadores pacíficos. Vamos con la fuerza de la razón que tenemos como trabajadores para defender nuestros derechos. Compañeros, en primer lugar, un fuerte abrazo de este Secretario General y un gracias enorme por estar marcándome en esta jornada de lujo. En segundo lugar, volver a decir que Aste no traiciona y que jamás va a negociar y va a ser cómplice de ningún despido, ni acá, ni en ningún lugar. Por eso decir que hemos agotado la instancia hasta avisarles que le tomábamos el palacio y se lo tomamos porque Aste no va a bajar ni una sola bandera, ni un solo reclamo en desmedro de los trabajadores. Este Aste va a pelear hasta que los compañeros echados injustamente vuelvan a entrar y ser trabajadores dignos con su planta permanente como lo habíamos conseguido. Esperamos que cuando tengamos las primeras audiencias, el municipio entiende y recapacice que lo que se ha echado son un montón de trabajadores que por más que hayan militado en alguno u otro espacio político tienen derecho a hacerlo porque más allá de ser trabajadores, son ciudadanos que tienen derecho a expresarse y que esto no sea una traba para que vuelvan a tener su trabajo. Y por último compañeros, para ir cerrando, decirles que mañana tenemos que movilizar, como dijo Fabián, hasta Vicente López y demostrar de Macri que Aste pelea en San Fernando, en Vicente López, en Tigre, en Escobar y en donde sea necesario, porque vuelvo a decir, esta organización jamás se va a hacer la distraída cuando haya un trabajador injustamente tratado o echado. Así que compañeros, de vuelta un gracias enorme y un abrazo fraternal. Y ahí, por ahí Gustavo, en el calor ahí de la emoción, nosotros lo que queremos también compartir con ustedes es que lo que se habla adentro, Gustavo, tiene que ver con lo siguiente. Acá el secretario de Gobierno nos planteó que estaba dispuesto a ver caso por caso de lo que nosotros tenemos, que tenemos casos de compañeros despedidos, para bueno, ha dicho el secretario de Gobierno, se ha comprometido que si realmente son compañeros que están equivocados y justamente despedidos, lo van a volver a ingresar. Así que por eso nos parece una buena noticia. Y lo otro que le queremos informar, y sobre todo a los trabajadores municipales, que la semana pasada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se votó una ley que nos habilita a todos los trabajadores municipales y le da las atribuciones a los intendentes para que nos devuelva el 3% que nos acosan en falta de ley, que fue la 11.757. Pero compañeras y compañeros, no fue casual esa ley. Tiene que ver porque esta organización hace mucho tiempo que viene peleando por paritarias en la provincia y para ir modificando cosas de la 11.757. La primera batalla que ganamos es esta. Los trabajadores municipales, como ya los provinciales, lo han logrado, lo hemos logrado. Si los intendentes, si nos organizamos y tenemos fuerza, los intendentes tienen la herramienta para devolver el 3% al conjunto de los trabajadores. Para terminar, por favor, compañeras y compañeros, mañana, porque a veces las cosas pasan así, hay persecución en Vicente López sobre muchos auxiliares y nosotros mañana vamos al Consejo Escolar, porque le vamos a pedir al Consejo Escolar que se termine la persecución, pero sobre todo vamos a exigir una reunión de los consejeros de todas las autoridades y con toda la directora de todas las escuelas para que tengan claro que nuestros compañeros son los 6-10-4-30. ¡Ley 10-4-30!